Cuando usted lo diga, diga lo que lo escuchó en Ruta Eleitoral. ¿Cómo es? Primicia, ¿cómo es que dicen? Primicia. No, vamos con otros nombres, no imite. No, primicia. No, imite, no, imite. Exclusiva. Ah, pues. Esta tarde, casi prima noche, estuvo en Santiago, en Atos del Yaque, el presidente ejecutivo del PRM, el magistrado, mi amigo, Edi Olivares. Edi Olivares Ortega vino comisionado y se reunió con el equipo de Carpoli. Edi es un hombre sumamente mensurado, sumamente calmado, no solamente de sus adicciones, en el hablar, en el actuar, desespera cualquiera. Con mucho tacto, mucho cuidado. Un diplomático, un hombre decente, un hombre decente, una dama, un caballero. No le fue bien en Atos del Yaque. Vino a traer una propuesta, a medir, a bajar la temperatura. Y al final le dijeron, esta es la propuesta de nosotros, vea. La renuncia de los candidatos inscritos como vocales, que son 18 en Atos del Yaque, la renuncia a la carta. Y entonces, el candidato alcalde, el alcalde moral de Atos del Yaque, Carpoli, le dijo, y hay una cosita más, si yo no soy candidato, esos renuncian y no van en la boleta. Pero además, aquí, 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 en Atos del Yaque, no va a haber convención el día primero para la candidatura presidencial. Se lo digo yo, Carpoli. Porque anoche, en un programa que se ve mucho aquí en Atos del Yaque, advirtieron, hicieron una sugerencia y el equipo lo acogió. Aquí, si yo no soy candidato alcalde, no hay convención para elegir ni que candidato presidencial. Con los votos de Atos del Yaque, Luis Abinader, no se va a proclamar candidato presidencial del PRM para la reelección. Apúntelo ahí. Ay, pero, ¿y Edi Olivares no trajo la medicina que le dieron a Juan Bo en tamborín? ¿Cuál? Porque esa medicina funcionó. No, no, porque Edi Olivares no es funcionario del gobierno. Edi Olivares no puede traer empleo, ni prometer. Pero Juan Bo esa medicina, Juan Bo está así, tranquilito, calmado. Edi Olivares no puede prometer ni que pensione. Edi Olivares no es funcionario del gobierno. O Edi Olivares vino como lo que es, una figura de las altas instancias, partidaria. Y vino a eso, pero eso no es determinante. El PRM lo que tiene que hacer es mandarle a Carpoli el mismo o la misma que le mandaron a Juan Bo. Esa no es con Edi Olivares, Edi Olivares no es portador de inyecciones paliativas para mediatizar el ánimo positivo de un despojado, de la legitimidad de una candidatura. Edi Olivares no es hombre de eso. Ese tiene que ser paliza. El que venga, además, ¿con qué autoridad Edi Olivares le dice a una gente? Te vamos a dar una pensión de tanto, tienen tanto empleo. Edi Olivares no se va a meter en eso porque no tiene esa categoría. Edi Olivares no puede hablar a nombre del gobierno y no lo hace porque Edi Olivares habla a nombre de la cúpula del partido se puede hablar. ¿Por qué Edi Olivares no vino por su cuenta y tampoco se sabe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y eso no es incorrecto. Hay un momento de detención de España boba y ahora se está en una labor de pasar la mano, de amedrentar. A uno lo calman y le bajan la temperatura ofreciéndole un vehículo, a otro ofreciéndole un cargo, a otro bajándolo de alcalde para regidor, a otro bajándolo de alcalde para diputado, a uno de una pensión se califica, tanto empleo, tanto pasadera de mano, no, no te vayas. Pero además, en esa labor, usted ve la intencionalidad. ¿Entiendes? Edi Olivares tiene un diagnóstico ya de alto de yaque. Edi Olivares sabe si se van o no se van. Edi Olivares sabe ya si van a acatar el pacto o no lo van a acatar. Edi Olivares sabe ya si van a mandar a votar en contra o no. Entonces, pues se viene a hacer ese diagnóstico a hablar para usted tomar la temperatura. Entonces, en el caso de alto de yaque con Carpoli, son gente muy expresiva, diferente a Juan Bó. Juan Bó es un tipo más cauto y no necesariamente lo que dice es, se reserva. Carpoli no, Carpoli es un libro abierto. Carpoli es más espontáneo, más del barrio, más de la comunidad, más del pueblo. Carpoli es una expresión viva de lo que es alto de yaque. Ahora, no importa quién venga alto de yaque. Luis Abinader, Paliza, Raquel Peña, Rosa Santos, Andrés Cueto, Enrique Romero. Pero no importa quién vaya alto de yaque, a Fermín no es sí. No lo salva nadie. Hasta yo me lo gano, que no aspiro. Hasta yo me lo gano, a Fermín no es sí. Pero usted mencionó los nombres que usted no lo va a ver en alto de yaque. ¿Cómo que no? Por ejemplo, Romero no se va a meter en eso, que eso no es, eso no es, esa no es de su interés. Y Rosa sabe que la están esperando. Ay, la doña. Sí, 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 la glamorosa y distinguidísima. Sí, sí, la típica le dicen ahora. Rosa sabe que no puede vivir por ahí. Pero vámonos con esto ahora, vámonos.